Este es el testimonio de una de las mujeres que también ha sido desplazada de diferentes regiones del país, esta vez desde Satinga, Nariño. ¿Cuál es su caso? ¿Cómo llegó a Cali? ¿Desde cuándo está desplazada? Estoy desplazada desde el año 2010 y he estado sacando cita y esta ha sido la hora que recién en el año 2013 me dieron una cita y me aceptaron mi declaración. Y yo siento mucha repugnancia porque todos los desplazados tenemos derecho de una atención de inmediata por llegar desplazada en esta ciudad. Y la inquietud mía más dura es que uno viene a este lugar, los funcionarios los atienden con una mala desatención a uno, las personas los atienden como con indiferencia, como si fuéramos menos que ellos y somos unas personas iguales que ellos porque los funcionarios saben que ellos están trabajando para nosotros porque nosotros somos la atención de ellos. Usted está desplazada desde el 2008, desde el 2010 y hasta el 2013 le recibieron la declaración. ¿Qué hizo usted estos tres años para poder sobrevivir aquí en Cali y con quién llegó usted? Yo llegué a través de una amiga y para sobrevivir me tocó vender jugos de naranja en la calle y teniendo mis hijos que tengo que alimentarlos. Esta es la hora que recién me aceptaron la declaración hoy martes de abril que hace seis meses declaré. Y esta es la hora que pido que por favor me dejan que un bono porque en este momento estoy en la calle con mis hijos y acá no me han solucionado nada. Yo llegué con dos hijos, llegué con una amiga y esa amiga la que me ha dado el apoyo en su casa porque yo salí desplazada por los grupos armados que hubo uno que se enamoró de mí y yo porque no lo acedí a él quería que yo me metiera a su grupo y si no me metía al grupo de él me querían acabar con mi vida y me tocó que salir. Entonces yo les pido por favor que mañana en la protesta que vamos a hacer todo el país los escuche a las víctimas que estamos sufriendo el desplazamiento en silencio y por favor necesito que todos los desplazados salgamos a protestar por nuestros derechos que están siendo violados en esta ciudad y en este país entero. Por favor todos toquémosle la mano al corazón y que sepan que hay una población que necesita escucharlo y que los escuchen por favor.